La vi parada en una esquina, ella mirando a todos lados Y es que da miedo estar tan solo, cuando la luna nos olvida Con la calma desesperada y la tranquilidad ahogada De ti que sos y hoy es tu día, hoy si te van a abrazar Uy, ¿y qué pasó? Pasó que me volví a enamorar ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Uy, ¿qué voy a hacer? Soy cantador ¿Y ahora qué le digo? ¿Qué pasó? ¿Cómo explicar? ¿Cómo gritar? ¿Cómo contarle que a ti yo te lo escondí en un papel Y en el silencio a ti yo que buscarte no fue tan malo Quiero que sepas cuánto te amo Y aunque no tenga ni para un viaje, no quiero nada Ya estoy contigo, porque contigo mi vida es lo que las estrellas Sin cruzar las fronteras Si hago en las nubes y le equipaje y en primera clase Y no es que sea tonto insensible, aunque poco me importa el mundo Pero es que yo elegí vivir Y mírame, lo concedí Y mírame, lo concedí Y hay tantas cosas que quiero darte Tengo dos manos y no me alcanza Eres la vida que me faltaba Yo soy la vuelta que aún no existe Porque contigo mi vida toqué las estrellas Viajo en las nubes, sin equipaje y en primera clase Y qué pasó, qué pasó Y qué pasó, qué pasó Y qué pasó, qué pasó ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no puedes dejar de mirarnos? ¿Otra vez? Pasamos por la calle y todos nos quedamos mirando. ¿Por qué? ¿Sabes qué? Ella me acostumbró a esto. Ya estoy resignada a esto. ¿Acostumbrarte? ¿Eso es lo que quieres? Acostumbrarte. Eso a mí ya no me importa. Es que no quiero. Mira cómo nos miran cada vez. Eso a mí ya no me importa. Es difícil. ¿No te parece tan difícil? Tener que afrontar que toda la gente te mire y que tu mamá se pueden tirar. Se van a dar cuenta. ¿Qué me estás queriendo decir con eso? No lo sé. Es que estoy confundida. Es tan difícil. ¿Estás diciendo que no podemos estar juntas? Yo te quiero. Yo no podría estar juntas. Es que date cuenta. Mira. Mira la situación. ¿Estás queriendo terminar conmigo? Mira la situación. ¿Qué estás queriendo terminar conmigo? Es así. Pero no te cuento. Entiendo. O sea, mira, mira todo. Te digo que a mí ya no me importa. ¿Por qué? ¿Por qué no puedes entenderlo? Mira, no te cuento. Te digo que a mí ya no me importa. ¿Por qué no te importa? ¿Quieres seguir así? ¿Quieres que toda la gente te mire y cada vez que vayas a un lugar y te quedes mirando y vean que... Mira, ahí va la... Las raras. O que empiecen a hablar y murmurar. ¿Eso es lo que quieres? No, que a mí ya no me importa. No, que a mí ya no me importa.